Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya estoy aquí con un vídeo más. El otro día fueron los premios Goya y bueno subí en redes sociales los que me habían parecido los mejores maquillajes que fueron el de Blanca Suárez y el de Megan Montaner y bueno os pregunté pues que cuál os gustaría que recrease sobre todo ya no tanto calcarlo o hacerlo idéntico sino inspirarme un poco en el maquillaje que lucieron en la gala y a raíz de ahí pues hacer un tutorial. Entonces bueno la mayoría de vosotras apostasteis por el de Megan sobre todo porque bueno aparte de que iba elegantísima en cuanto al vestido que más llamaba la atención eran los labios hombre así que bueno pues he intentado recrear el maquillaje y bueno pues que si os queréis quedar para ver cómo lo he hecho y queréis ponerlo en práctica pues quedaros que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es hidratar la piel. Ya sabéis que me encanta la Face Skin Glow no deja nada de grasita pero sí un acabado luminoso en la piel y para ello voy a utilizar una brochita plana en este caso la de bajo B esparcimos por todo el rostro no nos dejamos ningún huequito y aprovechamos para ir bien por las aletillas de nariz después cogeré un contorno de ojos hidratante en este caso el de Rituals que es muy muy hidratante y con un masajito en la zona de los ojos vamos a dejarlo todo bien hidratado después sigo con la base de maquillaje en este caso Sir Glow en el tono Punjab de NARS y para aplicarla voy a utilizar la brocha estilo Sigma F80 seguimos con el corrector, el Radiant Creamy Concealer que me tiene totalmente enamorada en el tono Custard y para aplicarlo utilizo la brochita de corrector después para la base del párpado utilizaré la Paint Pot Quite Natural y la brochita de Burlesque Pro 57 primero depositamos un poquito en todo el párpado móvil y después matificamos con el dedo unificando bien bien con toda la piel sigo con la Naked 2, en este caso la sombra Booty Cold vamos a aplicarla por todo el párpado móvil con una brochita de aplicar y después para la cuenca vamos a utilizar la sombra Chopper también de la Naked 2 y con una brochita de difuminar vamos a trabajar en la cuenca para dar un poco más de intensidad voy a coger la Snake Bite y hacemos lo mismo después mi adorado eyeliner Black Track vamos a utilizarlo para hacer el eyeliner en ambos ojos y un pincel biselado, en este caso también de bajo B vamos siempre depositando a ras de pestañas como una pequeña línea primero finita y luego ya tendremos tiempo de engrosarla en todo lo que es a ras de pestañas para hacer el eyeliner que es lo más complicado es este punto del final siempre tenemos que tener el pincel biselado en horizontal con el suelo trazar una pequeña línea y unirlo con la línea que ya teníamos a ras de pestañas una vez que ya tenemos el eyeliner seguimos para marcar las cejas voy a utilizar la misma Paint Pot Quite Natural con un pincel biselado en este caso de Make Up For Ever y vamos a ir cubriéndolas bien para que queden un aspecto bastante enmarcado en este look para terminar los ojos vamos a trabajar con la máscara False Last Effect de Mass Factor ya sabéis que me gusta mucho el aplicador que tiene aplicamos bien bien a raíz de pestañas y después para seguir contorneando un poquito el rostro los Matte Bronze de MAC con una brocha de corte lateral en este caso también de bajo B marcamos un poquito debajo del pómulo para contornear bien ahí el rostro para darle un poquito de color a la mejilla he utilizado este colorete en crema de Tease en el tono Chiqui Red es en crema, primero lo depositamos un poquito con los dedos y después lo vamos matificando y extendiendo bien para que quede como un tono sonrosado si necesitamos pues utilizamos una brochita de colorete en este caso estilo Yachillo para terminar de difuminarlo en el rostro voy a darle un toque de luz en la sien y donde va el iluminador ya sabéis que me gusta mucho el Radiant Touch de Kiko y ayudamos a aplicarlo con los dedos como veo que aún tengo un poquito de ojerita voy a darle un poquito más de intensidad al corrector Custard y lo sigo aplicando con los deditos y vamos ya con los labios que es el toque más característico de este look lo primero que voy a hacer es perfilarlo en un tono bastante oscuro en este caso es el 12C de los Aqualip de Make Up For Ever y voy a perfilarlo muy muy bien para que coja ese tono oscuro una vez que está perfilado voy con el Salon Rouge de MAC de la colección Herlum Mix y relleno todo el labio es importante utilizar una brocha o pincel mejor dicho de labios como veis relleno todo el labio tanto arriba y abajo e intento fundir el perfilador y este tono rojo para darle un toque más clarito voy a utilizar una mezcla de Russian Red con Morange ambos de MAC y con el mismo pincel voy a coger un poquito de cada y voy a aplicarlo empezando por el centro del labio le damos unos toquecitos y ahí es cuando tenemos que fusionar bien con el perfilador y con el Salon Rouge que habíamos puesto antes pues nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy espero que no os haya resultado muy difícil yo creo que lo que tiene un punto más de dificultad pues seguramente sean los labios lo más importante es integrar bien los colores perfilarlos bien y enmarcarlos bien y sobre todo la transición entre los colores para ello como habéis visto vais a necesitar si o si un pincel de labios y por lo demás creo que no tiene demasiada dificultad que los dos ojos os salga igual el eyeliner y poco más así que bueno pues espero que lo pongáis en práctica que si lo hacéis pues que me subáis una fotito para ver que tal se os ha dado y que todavía estoy en Instagram de sorteo tenéis hasta el día 15 por la noche así que animaros si no habéis participado todavía os espero en redes sociales y nada sobre todo dejarme un comentario por saber si os ha gustado y si queréis que haga algún tutorial más de este estilo que tengáis muy buena semana ¡Adiós!